La mujer la que está muerta, la mujer del señor, de la moto. Pero esto es una culpa, el carro. El carro le va a indicar. Esto es la uva. Ahí está. ¿Quién tenía la culpa? Un aparatoso accidente de tránsito se registró al norte de Valledupar, en la vía que conduce a Río Seco. Un automóvil colisionó con una motocicleta en la cual circulaba una pareja con un menor de edad. Una de las ocupantes, identificada como Ana Sofía Morales, murió de manera instantánea debido al fuerte impacto. El cadáver quedó en medio de la maleza a un lado de la carretera. El conductor de la motocicleta, identificado como Oscar Manuel Molina Rodríguez, de 25 años, quedó gravemente herido. Junto a él, estaba un niño de 7 años que sufrió politraumatismos y lloraba desconsolado por el dolor que padecía. Además, pedía gritos a su padre. El conductor del vehículo, identificado como Miguel Ángel Lacutir Arevalo, de 58 años, resultó ileso, pero su acompañante, identificado como Sigifredo Bisbal Cantillo, de 39 años, resultó lesionado con dislocación de clavícula derecha. Según las autoridades de Tránsito y Transportes del Cesar, la principal hipótesis de este trágico siniestro sería un giro prohibido por parte del conductor de la motocicleta. ¡Mamá! 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 ¡Papí!